Más que sucede, siento que sucede y estoy cagando y tú sigo sincera. Más que me falta, dime, que me falta, carenza nueva que más rígne el mal. Más que me falta, dime, que me falta, que estoy contento y a te presto a tu mal. L'amore si sente, l'amore non si sa, el cuore que va en tu maní correrá. L'amore si sente, l'amore non si sa, e se lo vuoi capire, no, si nasconderá. Marie, famma zona, fascinante, sottota sta luna. María, qué bello, qué grande, qué me llené, María, María, te voy a ver. María, qué bello, 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 qué No, 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 no. No, 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 no. L'amore si sente, l'amore non si sa. L'amore si sente, l'amore non si sa. Se lo vuoi capire, non si nasconderà. Marie, famma sulla vicina e te, sotto a sta luce. Marie, più belle te, più grande te, non è nessuno. Maria, marì, tvoia pena.